¿Qué pasa con el equipo? De gente muy agradable y muy maja a todos, la verdad. Y creo que las sensaciones que tengo son mejores de las que esperaba para llevar tanto tiempo parado. A seguir entrenando, a seguir trabajando y no queda otra. Poco a poco voy conociéndola, me van diciendo sitios para ir. También algún día salgo a cenar por ahí con algún amigo que viene a verme o con la novia o con algún familiar. Entonces la verdad es que bien, que por ahora la verdad es que estoy contento. Me parece una ciudad muy bonita y muy buen sitio para vivir, la verdad. Pues es algo raro, es algo curioso porque al final no estamos acostumbrados a esto. Pero la verdad es que yo creo que es lo que hay que hacer ahora porque estamos en un momento bastante, que estamos pudiendo volver a entrenar, que hemos retomado los entrenamientos y no sabemos cómo se va a dar la liga. Pero al final yo creo que es necesario para que no haya contagios y que esto no vaya más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!